Música Increíble hazaña, increíble hazaña, cruzando de España a Francia Y no cualquier alfajor, Gart de Leza, los mejores alfajores de aquí de Europa Todavía estoy en España, así que lo voy a abrir al alfajor en España y me lo voy a comer en Francia Música 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 Abrí el alfajor en España y me lo voy a comer en Francia, esto no se puede abrir en muchos lugares Listo, estoy en Francia, lo voy a comer en el alfajor Música Este es el testimonio que todavía estamos en España Música 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 Música